Y ahora ese sonido Danzale, 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 danzale Por ese sonido viejo, el de solo masticado Que los mismos han considerado como cantares pirandinos Y estos son los viejos sonidos de los cuentos de vuelos Que se lanzan a la pared, que se han perdido en vapores Que en la noche te pares, que no cantares Repintes, suenan lejos del título grande Y el sonido de cantar el mirandino Que van en la historia, están por la memoria Esa sangre que a los pies le lanza, lanza Danzale, danzale, danzale Danzale, danzale, danzale Y ahora ese sonido Ese pasito viejo Eres solo un masticado Que lo han considerado como memoria que no existe La mezcla de las ganas de bailar y escuchar Un pasito pa' acá Un pasito pa' allá Un pasito pa' acá Un pasito pa' acá Una que la lleva y otra que le dice no Y otra que le dice que sí Y otra que le va a decir que no Y otra que le dice que sí Y otra que le dice que no Una que la lleva y otra que la lleva atrás Una que la lleva y otra que la deja atrás Una que la lleva y otra que la deja atrás Una que la lleva y otra que la deja atrás Una que la lleva y otra que la deja atrás Un pasito, un pasito, un pasito Otan la radio, un joropotullero Otan la radio, un joropotullero Otan la radio, un joropotullero Radio, un joropotullero Y ahora están lejos del paisaje avileño Si tampoco pudiera, viejo, lánchale a los viejos y se les lanza, lanza. ¡Lánchale, lánchale, lánchale! ¡Ay! Yo no quiero, no fico, ya no voy más. ¡Va a llevar esta cosa a nuevas terras, putridos, tan mal de lado, tan cheios de pico, de religión! ¡Si él no cae en el camino, ya no hay corazón! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya no hay rango ni corazón! ¡Eso ya no hay que tifla! ¡Eso ya no hay ni pasito! ¡No es oro con tu llero! ¡Y me está en la barra de terra! ¡Esta sangre es un tristolle, mezcla de memoria! Para, los huecos ya no llevan, ¡lo los huecos ya no llevan, lo los huecos ya no llevan! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Gracias!